Andamos en el Lambo Paseando Mira como estoy ganando Las papeletas de cientos Ando las ando gastando Porque tamo bien Mi puta esta manejando Yo prendiendo un fili Ando volando y fumando Todo aquí esta VIP Ando paseando en el Lambo Tu puta me esta tirando Mírame bien como ando Porque tengo el mambo Ando paseando en el Lambo Y tu me sigues copiando Yo con tu puta chingando Y tu al chillo rando Fronteamos con la pinta y bien Fronteamos porque aquí si hay Aquí nadie nos mete el pie Porque lo sacamos de fly Ando en el Lambo Y por eso yo chile y me siento Estoy muy contento Ay, 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 ay Estoy buscando más que tú en este momento Mi puta está contenta con su cartera Gucci Seguro que esta noche tenemos cuchi-cuchi Mientras ella está chateando y escuchando Maluma Y ahora estoy martillando y el nicho me lo fuma Mi puta está contenta con su cartera Gucci Seguro que esta noche tenemos cuchi-cuchi Mientras ella está chateando y escuchando Maluma Y ahora estoy martillando y el nicho me lo fuma Yo, se fue la luz, ¿quién eres tú? Fuego, falla Si te hablo yo, entonces tú, te me callas Tú que vas y aquí tú el jean y se puso las alas Nada más comodidad de tocarle su papaya Así, así que es mejor que te vayas Y no te pases de la raya Porque si tú notas la talla Viene mi combo y te desmayas Tengo un flow cabrón desde la cuna Si estás nervioso, papi, entonces ponte una vacuna Te molesta que controlo todas las mamis Y voy a vacilar de vacaciones pa' Miami Y tú te estás contenta con su cartera Gucci Seguro que esta noche tenemos cuchicuchi Mientras ella está chateando y escuchando mal luma Yo la estoy martillando y el lucho me lo fuma En el Lambo contando un mini Una trágamelo mamas silly Enrolamo en back, pues nunca en Philly Atrás del dinero, este lingo a mi lady Quiere que me le vengan las titties Acabo de hacer un OG con dos vitties Conmigo lo supo, si vos miras, eres Cuando llegue el tag, ella siempre está wetty Me veo en el forum, she's tryna jump in it Y el carro mío no es renting Si no es gelado, you know I ain't let it Ella me lo pide, you know I'm spend it Después que me vengo de un amo le muevo Lo perro de los pies siempre tan nuevo Si no es morado yo no bebo Mi puta está contenta con su cartera Gucci Seguro que esta noche tenemos cuchicuchi Mientras ella está chateando y escuchando Maluma Yo la estoy martillando y el lucho me lo fuma Mi puta está contenta con su cartera Gucci Seguro que esta noche tenemos cuchicuchi Mientras ella está chateando y escuchando Maluma Yo la estoy martillando y el lucho me lo fuma Yo la pusimos en la puerta y no la cogiste Sonia para ti